Miren lo que prepararemos hoy, flautas. Un platillo tradicional de México, muy sabroso, a todo mundo le gusta. Cuando invitamos a nuestros amigos, les encanta. Así es de que les voy a mostrar los ingredientes. Vamos a prepararlas ahora con carne de res. Pero uno las puede preparar con pollo, inclusive pueden comprar un pollo en la tienda ya preparado y simplemente desmenuzarlo. Y así es de que empiezo a uno a hacer las... Ahorita les muestro cómo hacemos las flautas. Y pues para acompañarlas necesitaremos lechuga, cebolla, tomate, limón. Y vamos a hacer una salsa. Por ejemplo, el caldo donde yo cocí la carne, yo lo voy a utilizar para hacer una salsa de aguacate, donde vamos a acompañar las flautas. Y aquí tengo el caldo. Un poquito. Son como dos tazas y media. Y también cocí dos jalapeños y un serrano. Eso lo vamos a licuar. También con el aguacate. Un ajo pequeño y media cucharadita de consomé de pollo. Bien. Ahorita les muestro cómo preparamos la salsa y cómo hacemos las flautas. Bueno. Vamos a preparar las flautas. Se le pone poquita carne y luego se va enrollando. Pueden usar un palillo para que sea más fácil. Y en cuanto estén doradas, se les quita rápido el palillo. Vamos a prepararlas así. Y las vamos a llevar a dorar, a freír. Hasta que terminemos. Vamos a agregar para preparar la salsa, el caldo de res. Los chiles que ya, dos jalapeños y un serrano. La media cucharadita de consomé de pollo. Un ajo bien pequeñito. Y el aguacate. Según como a ustedes les guste, se pueden poner dos. Interesante. Queda muy rica con las flautas. Y le voy a poner otra mitad. Y luego les muestro cómo queda. Y cilantro. Olvide decirles el cilantro. Ok. Ahora vamos a licuar. Miren qué rico. Esta salsa se la recomiendo de verdad. Es algo sabrosísimo con las flautas. Tiene el chile y el sabor del caldo de res. Así es de que es algo delicioso. Ya lo probé. Y está riquísima. Ustedes lo van probando si necesita sal o no. Porque como le pusimos el caldo de pollo en polvo. Y tiene sal, pero está deliciosa. Vamos a freír las flautas. Ya vamos a empezar a dorar las flautas. Miren, ya casi están listas. Un ratito más. Y les mostramos cómo quedan en el plato. Miren qué ricas quedaron. Ahora le vamos a agregar lechuga. Puede ser también repollo. Lo que a ustedes les guste. Unas rajitas de tomate. Queda bien decorado el plato. Unas rebanaditas de cebolla. ¿Qué te parece? ¿Se te antoja? ¡Wow! ¡Claro que sí! Bueno, y aquí es donde entra esto tan sabroso. Que es esta salsita. ¡Mmm! ¡Qué! ¡Wow! ¡Qué lleno! No, no. Es una delicia. Esto es sabrosísimo. Los invitamos para que los preparen. Los disfruten también. Y esperamos verlos pronto en el próximo video. Y, por favor, que nos apoyen por suscribirse. Sí, que se suscriban, por favor. Nos vemos en el próximo video. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Bye! ¡Bye!